Hola a todos, bienvenidos a la siguiente práctica de yoga para deportistas. La siguiente secuencia está especialmente diseñada para ayudarte a reducir el número de lesiones, trabajando el músculo más importante de todos, el de la atención. A través de movimientos sencillos y de tu respiración, conectarás con tus sensaciones físicas, no solo las externas, sino también las internas. Comenzamos sentándonos, colocándonos sobre las manos y sobre las rodillas. Separa un poco en las rodillas, junta los deditos bordos de los pies y lleva las caderas hacia atrás, en la postura del embrión o balásana. Puedes apoyar la frente en el suelo o hacer una almohadita con las manos y colocar aquí la frente. Desde esta postura conectarás aún más con tus sensaciones internas, con tu respiración. Dejarás que la espalda se empiece a soltar y a crear espacio. Haz una inhalación profunda, lleva el aire hacia las costillas y exhala. De nuevo, inhala profundo, amplio. Y suelta. Con la siguiente inhalación, lleva el peso hacia las manos, hacia las rodillas, extendiendo los dedos de las manos por completo. Y tómate un segundo para sentir incluso el contacto de la piel de las manos con el suelo. Desde este apoyo, lleva los deditos de los pies hacia adentro, las caderas atrás. Aleja el suelo desde el empuje de las manos, eleva las caderas. Deja caer la cabeza entre los brazos. Mantén las piernas un pelín flexionadas de forma que las caderas se alejen todo lo posible de las manos. Suelta la cabeza, suelta el cuello, deja que caiga. Lentamente baja un talón y levanta el talón contrario. Tómate un segundo, acercando el talón hacia el suelo y creando espacio en la parte posterior de la pierna izquierda. Cambia, despacio. Siente el cambio de peso y cómo baja el otro talón. Cambia de nuevo. Y cambia. Poco a poco ves parando. Inhala, eleva los talones, ponte de puntillas. Y exhalando, acércalos hacia el suelo. Inhala de nuevo, eleva los talones. Y al exhalar, acércalos hacia el suelo. Una vez más. Inhala, créate de puntillas. Y con la siguiente exhalación, redondea la zona dorsal, lleva la barbilla hacia adentro. Y ves colocando los hombros encima de las manos, entra en un plano inclinado. El abdomen activo, el cuerpo paralelo al suelo. Y ahora imagínate qué es el suelo, el que se quiere alejar de ti, que no te atrae. De esta forma tu cuerpo pesará menos. Y siente cómo la respiración crea suavidad. A pesar del esfuerzo. Con una exhalación, lleva las caderas hacia atrás. Inhala de nuevo, redondea, empuja la zona dorsal, barbilla hacia adentro, despacio, ves colocando los hombros encima de las manos. Una vez más, exhala, deja que las caderas vayan atrás. Inhala profundo. Y lleva los hombros encima de las manos. Despacio, baja las rodillas al suelo. Activa el abdomen, lleva los codos atrás y coloca el pecho en el suelo. Extiende los empeines, las piernas hacia atrás, los hombros lejos de las orejas. Con una inhalación, eleva el pecho hacia adelante. Y exhalando, baja. Inhala, elevalo, creando conciencia en la espalda. Ahora el pecho hacia adelante. Exhala, baja. Lleva las manos por detrás, entrelazalas. Inhala, tira con los brazos atrás, eleva el pecho. Y exhalando, suelta. Baja las manos, colócalas debajo de los hombros y de nuevo vamos hacia el embrión. Lleva las caderas hacia atrás. Extiende el cuerpo hacia adelante. Siente los posibles cambios en la respiración. Y con la siguiente inhalación, de nuevo, lleva el peso hacia las manos y hacia las rodillas. Y exhalando, caderas hacia arriba y hacia atrás. Con la siguiente inhalación, eleva la pierna derecha hacia arriba. Abre la cadera. Baja el talón hacia la cadera contraria. Deja que se suelte la cadera derecha. Inhala, lleva la pierna arriba. Y exhalando, trae el pie derecho hacia adelante, entre las manos. Baja la rodilla izquierda al suelo. Deja metidos los deditos del pie de atrás. Activa el abdomen bajo y empuja con la nalga izquierda. Esto te va a crear conciencia de conexión con el suelo. Con la siguiente inhalación, el cuerpo queda libre para elevarse. Eleva los brazos. Mira hacia arriba, alarga los costados. Y exhalando, lleva la mano izquierda hacia la rodilla derecha. Y la mano derecha por detrás. Abre el pecho. Gira con suavidad. Lentamente, coloca la mano izquierda en el interior del pie derecho. Eleva la rodilla de atrás. Eleva el brazo derecho hacia arriba, lejos. Y con una exhalación, coloca la mano derecha por fuera del pie derecho. Empieza a llevar las caderas hacia atrás. Y suelta. Inhala, flexiona la pierna derecha. Mira hacia adelante. Exhala, caderas atrás. Inhala, mira hacia adelante. Exhala, caderas atrás. Última. Inhala, mira hacia adelante profundo. Y exhalando, lleva el pie derecho al lado de la izquierda, la V invertida. Caderas hacia arriba y hacia atrás. Suelta aquí de nuevo todo el aire. Y con la siguiente inhalación, eleva la pierna izquierda hacia arriba. Abre la cadera y deja caer el talón hacia la nalga contraria. Lleva el pie izquierda arriba. Inhala, inhala y exhalando, colócalo entre las manos. Baja la rodilla derecha al suelo. Crea una buena conexión con tu base. Eleva el pecho, eleva los brazos. Grande arriba, inhala. Y exhalando, gira. Mano derecha, rodilla izquierda. Mano izquierda por detrás. Tómate un segundo para que el cuerpo gire, la columna se suelte. Despacio, coloca la mano derecha en el interior del pie izquierdo. Eleva la rodilla de atrás, el brazo izquierdo hacia arriba. Y exhalando, baja la mano izquierda. Colócalo por fuera del pie izquierdo. Empuja el suelo con los deditos de las manos y lleva las caderas arriba y atrás. Suelta. Inhala, flexiona la pierna izquierda, mira hacia adelante. Exhala, caderas atrás. Inhala, mira lejos. Exhala, caderas atrás. Última, inhala, mira lejos. Y exhalando, apoya las manos y lleva el pie izquierdo al lado del derecho. V invertida. Inhala, aquí alargando. Exhala, baja las rodillas hacia el suelo. Coloca los pies sobre los talones. Siéntate. Si te molestan las rodillas, nos podemos sentar con las piernas cruzadas. Si no, colócate sobre los talones. Lleva la pelvis un pelín hacia adentro para cerrar la zona lumbar. Coloca las manos sobre los muslos. Cierra los ojos. Y tómate un segundo para sentir el movimiento, para sentir el movimiento, la respiración y el efecto que eso tiene en tu cuerpo. Despacio, abre los ojos. Déjate caer sobre el lado derecho. Lleva las piernas hacia adelante. Y tómate boca arriba. Extiende las piernas un segundo. Deja caer los brazos. Y flexionando las piernas, apoya los pies en el suelo. Gira las palmas de las manos hacia abajo. Aleja los hombros de las orejas. Y eleva las caderas hacia arriba. Los brazos empujan el suelo. Las manos abiertas también. El coxis va ligeramente hacia adelante para alargar la zona lumbar. Y aunque el corazón está más alto que la cabeza, el gesto suave, relajado, sin tensión en el rostro. Lentamente ves bajando las caderas, alargando mucho la zona lumbar. Lo último que se coloca es el sacro en el suelo. Y lleva las rodillas hacia el pecho. Abre los brazos en cruz. Extiende las palmas de las manos hacia arriba. Deja caer las rodillas hacia el lado derecho. Y con suavidad mira hacia la mano izquierda. Permite que se abra el costado izquierdo. Que la columna se reequilibre. Inhala, vuelve al centro. Lleva las rodillas hacia el pecho. Y déjalas caer hacia el otro lado. Creando espacio ahora en el costado derecho. Y soltando. Lentamente vuelve al centro. Date un abrazo. Inhala profundo. Y exhalando, suelta las rodillas. Déjate caer sobre el lado derecho. Y con el empuje de la mano izquierda, mete sentando. Coloca las manos sobre las rodillas, sobre los muslos. Cierra los ojos. Siente tu respiración. Que quizá ahora fluya un poquito más amplia. Más libre. Gracias. 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 Gracias.